Oye, allá de lo mío, tú podrás ayudarnos a nosotros, güey, encontrar la frontera aquí, para cruzar para Estados Unidos allá, otra, güey, Donald Trump, la frontera, ¿dónde está, güey? Hoy presentamos, la vuelta por México, mi Crazy. Compay, déjate de hablar y siga corriendo. Suscríbete, mi Crazy. En otras noticias, un ladrón tiene a los barrios en zozobra, ha sido captado en cámaras varias veces, aquí está la foto. El día H, pero eso fue a sus meses, y ahora que me vienen a poner en la noticia, ay, 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 por lo menos quede nítido en la foto. Y en las internacionales, tremendo escándalo se ha armado debido a la gran cantidad de dominicanos que están cruzando la frontera de Estados Unidos con México. ¿Por dónde? Por México, pero usted es soldo, ¿eh? ¿Sube el televisor, entonces? Decenas de dominicanos, desde las Instagramers que están buenísimas, como Apocalipsis y La Diosa, han entrado a los Estados Unidos por la frontera que este país comparte con México. Pasando primero por la selva de Arién. El día H, hasta Roche cruzó. Ay, 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 allá tienen que haber pilas de gringa, ¿eh? ¡Ay! ¡Oh! Mira la peluchita, se puso celosa. Ay, 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 ay. Pero ven acá, en esa huelta de México, cruzó hasta el delivery. Yo me voy para Nueva York, ¿eh? Ay, 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 ay. Te jodiste, Donald Trump. La huelta de México ahora, ¿eh? Ay, 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 ay. Espérate, espérate, espérate. Yo no me puedo ir por México, ¿no? Si un cartel de esos me agarra, me va a picar y me va a vender por libras los chinos, ¿eh? O peor aún, me va a quitar los cuartos que yo lleve. Ay, 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 yo no puedo irme, no, no. Yo no me puedo ir solo. Si yo me voy para Nueva York por México, tengo que involucrar a un palomo que se deje involucrar. Por si pasa algo, yo no morirme solo. Pero ¿dónde yo voy a conseguir un pariguayo que se deje involucrar? Mi Crazy, si eso es tan seguro, porque aquí en República Dominicana todavía queda gente, mi Crazy. Oh, mi Crazy, es que esa huelta no es todo el mundo que la conoce. Los tigres están llegando a Nueva York por México y la gente del patio no se está dando cuenta. Mi Crazy, entonces es igual que la huelta de los chiperos, que poca gente le llegaron, mi Crazy. Sí, mi Crazy, por eso vámonos juntos. Que si yo me hago de cuarto, quiero que tú también te hagas de cuarto, mi Crazy. Sí, tú eres mi real componente. Está bien, mi Crazy, vámonos. Pero hay un problema, yo no tengo cuarto, mi Crazy. Yo no le he echado gasolina ni al motor. El diache, mi Crazy. Pero yo pensando, yo tampoco tengo cuarto. Lo último dos mil que yo tenía, se lo di a mantequilla para que me lo duplicara. Y ahora no me coge el teléfono, ¿eh? Ay, 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 donde yo lo vea, el cortabuña, ¿eh? Ay, 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 ay. Pero yo tengo una idea, mi Crazy. Para que tú veas que tú eres mi real componente, oye lo que yo voy a hacer. Voy a vender el sonata que yo tengo, que ya ni prende. Y con lo que no den, nos vamos por México, mi Crazy. Y tú harías eso por mí, mi Crazy. Tú eres mi real componente de por vida, mi Crazy. No como Chucky del Guayonguito con Rochi. Vámonos, mi Crazy. Ay, ay, ay. Vámonos para Nueva York, por México, ¿eh? Ay, 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 ay. Saludos, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿qué vehículo andan buscando? No, no, mi patrón. Nosotros no venimos a comprar. Nosotros venimos a venderle el sonata que está nubecito. Mírelo. Ay, ay, ay. Ese ratón no podía salir en otro momento, ¿eh? Ay, ay, ay. Te voy a poner tres pasitos, dobra. Ok, pero bien. Yo se lo compro. No, yo le doy 30 mil pesos. Ni un peso más, ni un peso menos. Mi Crazy. Este tipo no quiere engañar. Agárralo en los brazos. Que le guarda puya la de que el cuchillo coja. Oh, sí, no, mi Crazy. No, mi Crazy, tranquilo. Que no podemos buscar problemas. Porque si caemos presos, no nos vamos a poder ir para Nueva York, por México. Pero, patrón. ¿Cómo que 30 mil pesos? Si yo compré esa sonata en 280 mil pesos. Ah, no. Lo que pasa es que los sonatas, desde que salen de aquí, valen 250 mil pesos menos, viejito. Pero ven acá. Tú piensa que uno es para igual, ¿eh? Yo prefiero venderle ese sonata por hierro viejo. Y nos van a dar más cuartos, mi Crazy. No, mi Crazy. Sí, recuerda que los sonatas están hechos de plástico. Es mejor venderlo aquí y salir de eso, mi Crazy. Ay, ay, ay. ¿Quién me manda meta comprando sonata, eh? Ay, 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 ay. Démelo 30 mil pesos, venga. Y usted se aprovechó de que uno anda rápido, ¿yo? Ay, 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 ay. De acuerdo. Pues vengan para la oficina para darle ese dinero de una vez. Mi Crazy. ¿Y tú estás seguro que el tipo te dijo que era aquí? Esto está muy a locuro, mi Crazy. ¿Y por aquí están atracando? Claro, mi Crazy. Él me dijo que lo esperara aquí. Y otra cosa. ¿Quién nos va a atracar a nosotros? Si somos nosotros los que atracamos, mi Crazy. Ah, ¿verdad, mi Crazy? Que nosotros somos la delincuencia. Mi Crazy. ¿Y dónde tú conseguiste ese contacto? Oh, mi Crazy. Yo puse en Google Organizador de viaje para Nueva York por México. Y me salió ese Instagram, mi Crazy. Le escribí y me dieron esta dirección aquí. ¿Qué hubo, mis cuates? ¿Ustedes son los que quieren irse para Nueva York por México? Sí, mi Crazy. Pero nosotros necesitamos seguridad de que tú nos vas a dejar en Nueva York. Porque si tú nos engañas, te voy a agarrar los dos brazos y te voy a apuñalarte que el cuchillo coja óxido, mi Crazy. Es verdad. Nosotros queremos seguridad de que tú nos vas a cruzar por México y nos vas a dejar en Nueva York, ¿eh? Ay, 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 Nueva York, la nieve. Ay, ay, ay. Claro que esto es seguro, güey. Ustedes no han visto que muchos de sus cuates han llegado bien, güey. Vamos, métanse en esta caja que tengo ahí atrás y se ponen unas fundas, güey, en la cabeza para que no los miren. El GH, y eso es así. Yo no sabía que había que meterse en una caja. Mi Crazy, si tú dices que está bien, nos metemos en la caja entonces, mi Crazy. Mi Crazy, ya nosotros estamos involucrados. Si para llegar a Nueva York por México hay que meterse en esa caja, pues nos vamos a meter en esa caja, mi Crazy. Ay, 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 Nueva York, lo dola la nieve. Ay, 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 ay. Mi Crazy, ¿te da miedo la ocurrida? No, mi Crazy, que se me olvidó hacer pipí antes de subirme y ya yo no me aguanto, mi Crazy. Salgan pa' poder continuar el viaje. Bienvenidos. Ya llegamos a México, a tierra de los tacos con chile, güey. Oh, y México es así. Esto sí está raro. Con razón duramos siete horas metidos en esa caja. Sí, y este viaje tan largo ya me dio hambre, güey. Mi Crazy, y tú no trajiste comida porque yo tengo mucha hambre, mi Crazy. No, mi Crazy, yo no traje comida. Yo a eché para atrás de la boca. Güey, mexicano, ¿y qué es lo que? Danos algo que nosotros tenemos hambre también. Disculpen, pero no puedo, ya que en el negocio no entra la comida incluida. Búsquense la vida buscando alacranes y lagartos. Si quieren, les doy una masa pa' que se hagan unos taquitos con alacrán. Vámonos, mi Crazy, a buscar comida que por aquí tiene que haber algo de comer. Yo no sabía que aquí en México había tanta mata de caña como en Santo Domingo. Ay, 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 qué buena esta caña. Conte y bagazo me la estoy comiendo, güey. Mi Crazy, ¿y dónde está el mexicano que no lo veo? El D.H., pero ese mexicano nos engañó. Nos dejó que fuéramos a buscar algo de comer pa' abandonarnos aquí en México a nuestra suerte. Ay, 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 estamos aquí perdidos en México, eh. Mi Crazy, tenemos que encontrar a alguien que nos ayude. Sí, mi Crazy, porque hay que llegar a la frontera con Nueva York, mi Crazy. Mira ese mexicano, eh, mi Crazy. Güey, allá de lo mío, ¿tú nos podrías ayudar? Ah, espérate, espérate. Así no hablan los mexicanos. Déjame, espérate. Güey, allá de lo mío, ¿tú podrás ayudarnos a nosotros, güey? Encontrar la frontera aquí para cruzar para Estados Unidos allá otra, güey. Donald Trump. La frontera. ¿Dónde está, güey? Carnaí. Querida México. ¿Dónde está la frontera, eh? Pero aguaita, primo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que con ustedes ya va como 20 gente que me pregunta a mí por México. ¿Ustedes creen que están en México? ¿Ustedes están en el Zibao? ¿Esto se llama en agua? Ay, 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 otra vez, no. Ay, otra vez, no. Ay, otra vez, no. Ay, otra vez, no. Me engañaron, güey. Ay, mi Sonata que lo vendí. Ay, ay, mexicano, cuando yo te vea. Ay, ay, me dejan en agua. Ay, 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 ay. ¿Tú estás viendo el estudiante en mi motor? No te pongas bruto, no te sientas, por favor. Y dame el celular, lo quiero con el cargador. Esto es iPhone y no se desbloquea. A la foto está quedando... ¡Gracias!